Montuno fui para gozar ¿Cómo? Pero que molestas Nabori, en donde tu amor acabó Nabori, lamento de tu corazón Nabori, en donde tu amor acabó Nabori, lamento de tu corazón Nabori, por siempre se te negó Un castigo cruel Que tu alma soñó Mi esperanza de paz Mi esperanza de amor Daña, trapicha y molienda De sol a sol, coro, vení, vení Nabori, llorando tu vida acabó Nabori, lamento de tu corazón Nabori, en donde tu amor acabó Nabori, lamento de tu corazón Pero como dice Nabori, lamento de tu corazón Lamento es el que te traigo yo Y mira mi coro, mírate, vení, vení, vení Nabori, lamento de tu corazón Oye, lamento es el que te traigo, negrita bella Ay, nabori Nabori, lamento de tu corazón Ay, míralo, y míralo, y míralo, y míralo Mi ritmo caliente es el que te traigo yo Nabori, lamento de tu corazón Ponme sabroso, pero que ponte a gustar En las blancas, y las negras Cristian, tú mala Míralo, y míralo, y míralo, y míralo, y míralo Llévalo pa' arriba Ay, míralo pa' arriba Ay, míralo, y míralo, y míralo Oye, lamento, borincano, caballero es el que te traigo yo Mi Nabori, Nabori, lamento de tu corazón En donde tu amor acabó En donde, en donde, en donde la vida se te negó Nabori, Nabori, lamento de tu corazón Mira, 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 mira como suena mi ritmo caliente Y mira que te traigo yo para que lo goce mi gente Nabori, Nabori, lamento de tu corazón Lamento, lamento es el que te traigo yo Mi Nabori